Se cumplen dos semanas de intensos trabajos para superar las consecuencias que trajo la ruptura del dique del Jarillón del río Fraile en el corregimiento de Caucaseco, la cual dejó a su paso 22 familias damnificadas, 11 de ellas con grandes afectaciones, quienes lo perdieron todo y continúan con la incertidumbre sobre su destino después de la emergencia. Todos tuvimos que salir de la casa, la otra que sigue, que es la de mi hija, también, pues, eso se le metió, nos daba el agua a la cintura. Toda baratadita, porque como ella era de bareque, entonces, claro, que fue, y como tiene tantos años. Se rescató lo que más se pudo, y el televisor, el almario, y una estufa. En la caseta comunal nos albergamos, ya llevamos 12 días aquí, con hoy. La ruptura del dique, que alcanzó casi los 20 metros, generó pánico en la comunidad en la noche del 6 de junio, cuando viviendas y cultivos empezaron a ver cómo el agua rápidamente los inundaba. Sin embargo, gracias a los trabajos realizados durante los últimos días, el Jarillón está hoy en condiciones normales, pero el riesgo continúa. Este puente está ocasionando unos taponamientos cuando el río crece, porque las palizadas se represan ahí, y ocasionan lo que pasó, por ejemplo, en este momento, que fue el represamiento de ese río, el que ocasionó que se rompiera, porque la presión del agua busca por dónde salir. Asimismo, la comunidad del corregimiento le solicita al Gobierno Nacional atender sus necesidades, pues manifiestan sentirse abandonados en aspectos como el saneamiento básico, las condiciones de la institución educativa y el puesto de salud.